Chef mexicano insulta, ofende, agrede, exhibe y se burla de influencer colombiano, Manuela Gutiérrez. A él voy a llamarlo chefcito, para no darle más fama de la que no merece, porque siento que como mexicano no me representa. Esta muchacha, como podrán ver en la publicación, le dice que va a viajar a México con su novio, que le encanta el producto del chef. Habla maravillas de él, incluso. Para ella sería todo un honor poder trabajar con el chef. Es muy amable en todo momento y le dice que se le interesaría hacer un intercambio publicitario. Ella es subir sus platillos o restaurante a historias de Instagram, anclarlas, etiquetarlo, a cambio de que le diera una comida para ella, para su novio. No es la forma en la que yo creo un influencer debe trabajar, y quiero puntualizarlo. Si eres influencer deben buscarte. Si tú buscas a la persona, a la empresa, para hacer un intercambio, así es que tus números andan muy mal. Para empezar, eso sí hay que puntualizarlo, Manolita. Creo que te equivocaste. Sin embargo, el chef, como caballero, pudo haberle dicho, señorita, gracias. Yo tengo mucho más alcance y mis redes que usted. No necesito, pero usted es bienvenida para comer aquí cuando quiera. Se la atenderá como reina a su novio y a usted. Pero el intercambio, por el momento, no me interesa. Gracias. San se acabó. El tipo le contesta burlándose, ja, 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 y la llama gorrona internacional. Y como toda una diva de su propio universo, la sube a redes sociales, convirtiéndose vergonzosamente en noticia, creo que ya internacional. Manuela, quiero que sepas que este tipo, este mexicano, a mí como hombre no me representa. Los mexicanos no somos así, menos como una dama. Me gustaría conocer a los compañeros de trabajo. Me gustaría conocer a los empleados. Me gustaría conocer a los colegas, a los proveedores de Chefcito, para ver qué tipo de coprolito es el vato. Si así le habla a una persona que tiene cierta influencia social y es mujer, ¿cómo le hablará a un empleado? Hay personas que solamente aplastando, denostando, humillando, se sienten grandes. Y creo que es el caso de Chefcito. Sé que los influencers estamos, incluyo, estigmatizados por muchas razones. Mi caso es muy diferente al de ella. Yo jamás busco un cliente. A mí me han ofrecido comida gratis, platillos gratis, viajes en ocasiones. Y la mayor parte del tiempo, 99%, no los acepto. Porque, digo, si a mí me van a ofrecer una comida de mil pesos por un trabajo que yo cobro muchísimo más arriba de ese precio. Y le voy a invertir cinco horas de mi trabajo, no conviene. Pero imagínense que una empresa, un restaurante, me dice, Te invito a comer y ahí nos haces una misión, haces un videíto que yo le dijera, Ja, 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 estás loco, hambriento internacional. Y te dice restaurantero y empresario, me burlo de ti. ¿Ustedes creen? Me quería pagar un trabajo de cinco horas dándome de tragar. Ja, 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 ja. Güey, eso no es de hombres. Eso no es de hombres. Yo tengo acumulados más de 1.5 millones de seguidores en Facebook. 150 mil en Instagram, 75 mil en YouTube. Tengo 260 mil en TikTok. Y soy de los influencers chiquititititos, pulguitos. Y a mí me buscan para trabajar. Y yo no soy así grosero con la gente. ¿Ok? A esta muchacha yo creo que le cayó el 20 de que no tiene tan buenos números. Y su manera de conseguir interacciones, ganar más seguidores, es hacer intercambios. Y mucha gente se los habrá de aceptar. No hay nada malo en eso. Ella dedica un tiempo, dedica un viaje, le dedica dos horas. Y al otro puede interesarle o no. Pero no hay razón por ofenderle. Entonces yo, Manuelita Gutiérrez, como mexicano, y conozco tu país, me encantó. Bogotá, me encantó. Cartagena, quiero decirte que Chefcito no nos representa. Y el estiércol que tiene en todo el cuerpo no es propio de la identidad de un mexicano. Qué vergüenza que le haya contestado a una dama. Y ojalá todos aquellos que quieran venir a México entiendan que no es el tipo de personas que somos aquí. Chefcito, qué mal te viste. Qué vergüenza, carnal. Qué vergüenza. ¡Gracias!